Este martes 7 de noviembre se presentó la edición 57 de la Vuelta a Costa Rica. La máxima fiesta de ciclismo de nuestro país tendrá 10 etapas arrancando el 16 y terminando el 25 de diciembre. Pérez Celedón será el único cantón de la región brunca que toque la Vuelta 2023, con la llegada el viernes 22 de diciembre y salida un día después. Estas serán las etapas. El 16 de diciembre para 151 kilómetros desde Heredia hasta Cañas. Etapa 2. El 17 de diciembre entre Cañas y Liberia de 160.5. Etapa 3. El 18 de diciembre, Bagases-Curubandé para 41.2 kilómetros. Etapa 4. 19 de diciembre, 172 kilómetros entre Liberia y Naranjo. Etapa 5. 99.8 kilómetros el 20 de diciembre en la zona de San Ramón. Para el 21 de diciembre, en el Estadio Nacional, 111.7 kilómetros. El 22 de diciembre, 126.6 kilómetros entre San José y Pérez Celedón. Un día después, salen desde el Valle del General hasta Oriamuno, en Cartago, para 117.2 kilómetros. El 24 de diciembre, en la zona de Paraíso, para 90.9 kilómetros. Y cierra el 25 de diciembre, 99 kilómetros, en el Parque La Aurora, en la zona de Belén. Sí, sumamente contentos, motivados, ilusionados de una vuelta más a Costa Rica. Han sido muchísimos meses de trabajo. Agradecerle a mi equipo de trabajo todo ese empeño, ese compromiso, ese sacrificio que han hecho durante todos estos meses para poderle brindar al pueblo costarricense la fiesta que todos esperamos en diciembre. Tenemos una vuelta que iniciará el 16 de diciembre y culminará el 25 con 10 etapas. Y algo a resaltar es el retorno después de 25 años al Estadio Nacional, donde por muchísimo tiempo lo tuvimos sobre la mesa y hoy es una realidad. Además, también venimos a innovar con una contrarreloj por equipo de nuevo. Y no una contrarreloj por equipos planos, sino que también tiene 10 kilómetros que pican para arriba, donde también marcará diferencia. Y después las etapas que son espectaculares, como lo que es el final en Berlín, como lo que es Pérez Celedón. Orgullosísimos otra vez más de estar aquí, celebrando el inicio de una vuelta ciclística a Costa Rica de nuevo y con Telecable como su patrocinador principal. Tal como el ciclismo Telecable une a Costa Rica, a las autopistas digitales del futuro y nos enorgullece hoy seguir apoyando a la Federación de Ciclismo en este proyecto, ya por segundo año y vendrán muchos más. Estamos seguros que la vuelta de 2023 será una vuelta muy disfrutada por todos los costarricenses. Disfrutémosla, gocémosla, nos vemos en Carretera. Esta edición contará con la participación de 7 equipos nacionales y los internacionales Ecuador, Guatemala, Colombia, Holanda y México.